Y el Ayuntamiento de Llanes inicia un nuevo proyecto político con un gobierno tricolor. Vecinos por Llanes, Foro y Partido Popular han despachado y los asuntos pendientes dejados por el anterior gobierno municipal. También se han reunido con los trabajadores municipales para transmitirles un mensaje de tranquilidad. Entre los principales objetivos del tripartito está hacer una auditoría externa, elaborar un plan urbanístico más participativo y recuperar la figura de los consellos públicos para que los vecinos puedan participar activamente en las decisiones del ámbito municipal. El nuevo alcalde ha criticado la falta de previsión del anterior equipo de gobierno socialista con el plan de salvamento para las playas y aniscas este verano. Que a día 15 de junio no tengamos un servicio de salvamento ya estipulado y que tengamos que estar viéndolo ahora me parece, primero, de una irresponsabilidad muy grande y, segundo, que es algo que hay que afrontar ya. Entendemos que hay playas que necesitan de tener un socorrista diario, no solo de fin de semana, porque la gente se ahoga también en los miércoles.